¿Qué tal amigos de RolMX? Bienvenidos una vez más a su canal de Juegos de Rol, Juegos de Mesa y Juegos de Guerra. El día de hoy traemos un nuevo formato porque traemos una novedad padrísima y estamos hablando de nuestro Juego de Guerra, del cual nosotros somos tienda oficial de Corvus Belli y es nada más y nada menos que Infinity, el cual pueden ver aquí en sus pantallas. Infinity es un Juego de Guerra que destaca por la simplicidad de sus mecánicas y la belleza de sus miniaturas. Estas miniaturas que están viendo aquí son exactamente como ustedes las pueden adquirir y pueden adquirir absolutamente todos los modelos de Corvus Belli Infinity en nuestra tienda de Dungeon. Y pues bueno, vamos a ver un poquito sobre este juego y vamos primero a comenzar, pues, ¿qué es esto de Infinity? Bueno, para todos aquellos que no hayan jugado antes un Wargame, un Wargame es un juego en donde se representa una batalla con miniaturas, con terreno, con líneas de disparo, etcétera, y que tienen ciertas mecánicas para darte una inmersión dentro del juego. Y en este caso, Infinity, pues, se trata de un juego de guerra de escaramuzas en donde no tienes un ejército tan grande como en otros juegos de guerra o, por ejemplo, en Armada, pero tienes unos escuadrones y estos escuadrones, pues, bueno, actúan dentro de un espacio pequeño, que puede ser una ciudad, puede ser una instalación espacial, puede ser diferentes cosas según el lugar en donde se esté llevando a cabo. Básicamente, el juego, aquí pueden ver ustedes, tiene sus miniaturas, sus miniaturas oficiales, tiene su terreno oficial que está padrísimo también, este terreno es súper portátil, bastante económico, y también lo tenemos nosotros a la venta. Y, pues, básicamente en el juego tú posicionas tus miniaturas según la distancia en la que se puede mover, ejecutan sus ataques, hay algunas acciones especiales, y los objetivos pueden ser derrotar completamente al escuadrón oponente o hacer algo dentro del mapa para lograr el éxito. Y, pues, bueno, como juego de guerra, tiene muchísimas miniaturas y se divide en... Una de las cosas que tiene especial Infinity es que se divide en varias facciones. Básicamente, el juego, pues, se trata de un sistema en donde se representa una humanidad, 175 años en el futuro, en donde, por alguna razón, hemos logrado no destruirnos y hemos comenzado la exploración y la conquista espacial. Entonces, Infinity es un juego de guerra, de corte de ciencia ficción futurista, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que ya tenemos diferentes tipos de planetas colorizados, hay diferentes tipos de tecnología en funcionamiento, tan alta como inteligencia artificial consciente, y también, inclusive, hay contacto con extraterrestres. Y, como todo buen juego de guerra, pues, hay muchísimas facciones. Y, en este caso, Infinity destaca porque sus facciones son muy diferentes y están pensadas en darle esa sensación a cada jugador de lo que quiere sentir, de la inmersión que quiere tener cuando tenga a su facción y de la manera en como quiere interpretar el juego de guerra. Y vamos a hablar un poquito de las facciones. Aquí, por ejemplo, podemos ver algunas de las miniaturas. Hay diferentes tipos de miniaturas. Están los soldados, están los mecas, están las criaturas de soporte. Hay muchísimas, muchísimas miniaturas muy, muy padres en este juego. Y, pues, bueno, vamos a lo primero. ¿Cuántas facciones tenemos? Tenemos nueve facciones, nueve tipos diferentes de jugar el sistema de guerra. Tenemos el sistema de panoceanía, que, básicamente, panoceanía es como los Illuminati, o la facción que tiene el poder y que ostenta el poder. Y, pues, básicamente son aquellos que son bastante fuertes, con muchísimo poder económico, y que son las que, de alguna manera, controlan la esfera, ¿no? La esfera de influencia y también la esfera humana. Más adelante vamos a platicar sobre eso. En este caso, son exploradores, pero también a la vez es un ejército bastante poderoso. Y, pues, básicamente actúan como la policía interestelar. Y su tecnología, pues, es bastante, bastante destructiva. Vamos a echar un vistazo a sus miniaturas. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de las miniaturas, que son algunos caballeros. Bastante, bastante padres. Y, pues, bueno, ese es el tipo de, 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 de miniaturas que pueden ustedes ver. Vean, estos, estos, acá están súper padres, están muy, muy detallados. El, el tipo de material no es, es un juego donde las miniaturas no son, son de plástico, son de metal, de hecho. Lo cual hace que tengan esa gran cantidad de detalle. Seguido, muy de cerca, siguiendo muy de cerca, panoceanía, tenemos la facción roja, o sea, la facción opuesta a, a, a panoceanía, ¿no? En este caso, el, el, el oponente perpetuo de, de panoceanía, pues, es el, 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 el yuxing, que son los gigantes asiáticos, pero esta vez en el espacio, en donde ahora todos los, 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 los pertenecientes a culturas asiáticas se han, se han unido. Y han partido de lo que alguna vez fue China y ahora han creado una, una cultura espacial que sigue los mismos parámetros que solían tener para llevar la cultura oriental a donde quiera, que va a cualquier sector de la galaxia en donde se presenten. Y, pues, bueno, al igual que como pasa en tiempos modernos, pues, es un contrapeso muy fuerte hacia, eh, panoceanía. Y aquí podemos ver algunas de sus miniaturas, que son, eh, básicamente, pues, lo que viene a ser el, 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 el lore de, de los, eh, de los, de los asiáticos. Está padrísimo aquí, podemos tener ninjas, podemos tener samuráis, todo, todo tecnificado y la verdad, es, son unas miniaturas muy, 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 muy padres, ¿no? Entonces, en este caso, pues, bueno, esta es la que tiene la cultura, la cultura asiática. Por otro lado, tenemos una facción Ariadna que se considera, eh, pues, el, los descendientes de una colonia espacial y que, de alguna manera, eh, cuando se exploraban los agujeros de gusano, eh, toda la facción o todos estos exploradores desaparecieron y pensaron que se habían perdido, pero en realidad habían quedado separados en, en un, en un planeta con pocos recursos. Así que se convirtieron en algo así como lo que serían los espartanos del futuro, en donde, a, a, a falta de tecnología, pues, eh, ellos comenzaron a desarrollar estrategias de, 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 de combate para sobrevivir a los, a los ambientes más, más hostiles. Tienen tecnología que podría decirse que es tecnología de este siglo todavía, pero compensan esto con el, con la gran fuerza, eh, con la gran táctica de combate. Y aquí podemos ver algunas de sus miniaturas. Eh, son para quienes tengan un, un feeling más como de soldados modernos que tienen, siguen queriendo manejar, pues, el, 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 sentir el, el feeling, no, de, 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 de lo que son los ejércitos modernos, pero llevados a una esfera un poquito más futurista. Pues, bueno, aquí está. Y tenemos, eh, en este caso al Haqqislam. Haqqislam es, eh, una, una nueva forma, una forma futurista de lo que es el, eh, pues, el Haqqislam arábico. Y, pues, bueno, es una, como ya saben, una doctrina religiosa. Y en este caso ellos se han unido para crear un nuevo movimiento que, que tenga una, un, un impacto, una influencia en, 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 en los, en los diferentes conquistas y no quedarse atrás en el, en el, en la conquista espacial. Entonces, para, para aquellos a quienes, a quienes les gusta este, este estilo, aquí, pues, van a ver muchos snipers, van a ver, eh, muchos misiles, van a ver maquinaria de guerra padrísima que tienen, que tienen los Haqqislam. Y, bueno, luego tenemos a los Nómadas, que es otra facción en donde, básicamente, ah, estos son, ah, son, eh, espíritus libres, espíritus que no, que no, que no quieren pertenecer a una facción en particular, pero, bueno, en sí mismos son una facción que buscan, de alguna manera, explorar, de alguna manera, encontrar el, eh, pues, lo que el vasto universo tiene para ofrecerles. Y, pues, bueno, el tipo de miniaturas, pues, están bastante, bastante, bastante padres. Aquí podemos tener unos mecas muy, muy, este, muy bien hechos, bastante, bastante poderosos. Y aquí es donde algunas razas alienígenas, pues, se han unido a, y alguna, algo de tecnología consciente, como lo vemos más adelante. Ahora, vamos a ver aquí a los que vienen a ser los enemigos, o, de alguna manera, los, el contacto con, eh, del tercer tipo que ha tenido la humanidad, y es precisamente la AI, o, eh, la inteligencia evolutiva. Esta es una inteligencia de, de origen alienígeno, que lo que busca es conquistar, eh, subyugar y aniquilar civilizaciones, con tal de obtener en lo que considera como la trascendencia hacia un plano evolutivo mayor. Y, básicamente, lo que, lo que hacen es conquistar, y, para esto, subyugan, eh, diferentes tipos de, de civilizaciones, y, son, son, eh, es una inteligencia artificial, bastante, eh, bastante evolucionada, y, pues, bueno, ellos están, eh, buscando, eh, la dominación total, ¿no? Es, está, el tipo de miniaturas que podemos encontrar aquí está muy, muy interesante. Tenemos diferentes tipos, en distintas, eh, formas de adaptarse, porque una de las cosas que tiene esta inteligencia es que es muy, eh, se adapta muy bien a diferentes circunstancias. Hay mecas, hay snipers, hay ninjas, hay de toda, toda clase, ¿no? Bueno, en el caso de, de, de los humanos, pues, también tienen su propia inteligencia artificial, bastante avanzada, que en este caso es Aleph. Y, eh, Aleph actúa como, precisamente, un, una inteligencia cuyo objetivo es ayudar a la humanidad a sobrevivir, no controlándola, no subyugándola, sino, ah, apoyándola bajo la supervisión de O-12, y, y, en este caso, llevándola a una, a un lugar más, eh, a un lugar, pues, mejor de donde están actualmente. Y para esto, al entrar en contacto con la inteligencia evolutiva anteriormente mencionada, pues, bueno, inmediatamente comienza el choque entre estas dos inteligencias. Una por dominar, por destruir y subyugar, la otra por proteger. Y, entonces, cuando tenemos la facción de Aleph, que es una inteligencia artificial que es más como, como un Big Brother que una, que una inteligencia que lo controla. Y, sin embargo, tiene la habilidad de, eh, de traer de nueva cuenta aquellas figuras históricas mediante la, eh, la, la clonación genética, que, que es una de las cosas padrísimas. Aquí van a ver muchos héroes de la antigüedad que, que vienen, eh, regresados. Pues, Juana de Arco, Hipólita y muchas otras, ¿no? Entonces, es una facción muy, muy padre que tiene, eh, muchísimas, eh, pues, pues, bondades. Y aquí, pues, es una, una inteligencia artificial que es opuesta al Combined Army. Y, bueno, tenemos, eh, los Toa, que son precisamente los alienígenas que se han unido para luchar contra la inteligencia evolutiva y son los supervivientes de aquella devastación, eh, o quienes atestiguaron la destrucción de muchos sistemas, muchos planetas. Y, pues, bueno, se han juntado para tratar, junto con Aleph, de detener el embate de la inteligencia artificial extraterrestre. Y, pues, bueno, ellos a crear su propia, eh, su propia facción. Y, pues, bueno, aquí tenemos, eh, las miniaturas totalmente alienígenas para quien quiere tener ese, ese feeling. Están súper, súper bien. Y, finalmente, tenemos las, eh, las armadas que no tienen alineamiento. Y, en este caso, estamos hablando específicamente, eh, de la armada, eh, eh, japonesa que se separa de, de lo que fue, lo que mencionamos del, del, del Yushin. Y crea su propia, su propia armada de mercenarios. Y, pues, bueno, aquí podemos ver, eh, la, las, otro tipo de miniaturas que, pues, también están bastante bien. Y, eh, aquí van a ver, eh, algunos vehículos, muchos robots, muchos robots. Y, pues, bueno, ese son el tipo de miniaturas que podemos encontrar en, eh, Infinity the Game. Ahora, ¿qué se necesita para jugar? Bueno, pues, para jugar Infinity the Game, pues, bueno, se necesitan los packs de miniaturas. Puedes tener cualquier starter set de 28 milímetros. Y, sobre, sobre este, ir creciendo y creando diferentes escuadrones que te vayan a apoyar en cierto tipo de misiones, en cierto tipo de, 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 de combate. Y puedes comprar, adquirir también lo que son los paquetes de operaciones, donde ya viene todo listo para que juegues, eh, una, una, dos, dos facciones, eh, vienen, eh, llamadas operaciones. Traen su terreno, traen sus tokens, traen, traen todo lo necesario y, por supuesto, sus miniaturas, sus sets de dados para que puedas jugar este, este maravilloso juego de guerra. Entonces, ¿qué más necesitas? Bueno, las reglas, eh, son los manuales de reglas donde, donde te explican en los, en los, en las operaciones vienen reglas básicas para la operación. Pero puedes ir a, ir aún más y conseguir la info, el core book, donde te explican todas las estrategias, todas las reglas y demás. Otra cosa es que puedes adquirir los libros de expansión, que traen, además, eh, habilidades especiales, armas, equipamiento especial que tú puedes ponerle a tu, a tus, a tus, eh, ejércitos sectoriales. Y, una de las cosas increíbles que tiene Infinity, que, 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 por la, que es una de las razones por las que decidimos, eh, convertirnos en tienda oficial, es que Infinity The Game no nada más se queda en un wargame, sino que este, este juego es también un juego de rol. Y tiene su, su libro de reglas del juego de rol y, por supuesto, puedes utilizar tus miniaturas, tu Game Master puede utilizar las miniaturas que ya tienes en tu colección para colocar escenarios en el juego de rol. Lo único que necesitas es adquirir el juego de rol de, de Infinity The Game. Y tienes dos juegos en uno. Puedes jugar como juego de guerra, las batallas, pero también puedes crear aventuras dentro del, del juego. Historias, aventuras oficiales o crear tus propias aventuras y darle un, un mayor uso a esas miniaturas que, que, que adquiriste. Y esas miniaturas que pintaste con tanto esfuerzo y darle, pues, una, un, un significado aún mayor. Y es precisamente una de las razones por las que nos hemos decantado por Corvus Belli. Y hablando de Corvus Belli, precisamente nuestros, nuestros patrocinadores de nuestro servidor de Discord este mes, Mochilas Chasum, donde podrán aquí ver, eh, el logotipo y la línea de contacto para con ellos, nos ha engalanado esta, esta emisión con un giveaway, precisamente, de Infinity, que aparece ahora en sus pantallas. Este giveaway, precisamente, es una caja de inicio para los personajes del juego de rol de Infinity The Game. Es Agents of Human Sphere. Y, la verdad, están increíbles esas miniaturas y van a ser suyas si tienen la suerte de ganarse este, este giveaway. Para todos los que son miembros de nuestro servidor, ya les enviamos un mensaje directo a través del bot con el número que les corresponde para la rifa de este mes. Así que, muchísimas gracias por soportar nuestro proyecto. Y, pues, bueno, vamos para allá. Vamos a utilizar el único dice roller que es conveniente y que es 100% seguro, el dice roller de Google. Así que, recuerden, vamos a hacer tres tiradas con nuestro dado de 10. Y, con esas tres tiradas, vamos a definir quién es el ganador. Ya tienes a este, al momento de que este video se publica, ya debes tener tu número ganador, si tienes la membresía. Así que, vamos a lanzar el primero. Y, recuerden, el primero no es el ganador, tampoco lo es el segundo, sino el tercero. Números repetidos, pero vuelven a tirar. Entonces, vamos de nuevo con el primero, que no es el ganador. Y el número uno no es el ganador de este mes. Muchísima suerte para la siguiente. Y vamos con el segundo número. El segundo número que no es ganador es el número cuatro. Muchísima suerte para la siguiente. Y vamos ahora con nuestro número ganador. Nuestro número ganador que se lleva este super paquete de miniaturas totalmente de metal de Infinity para el juego de rol. Es nada más y nada menos que el número 10. Número 10, felicidades. Recuerda que tienes 30 días a partir de la publicación de este video para recoger en nuestro local de Friki Plaza, de nuestra tienda de Dungeon. Tu premio, muchísimas felicidades. Entonces, disfruta mucho de tu juego de Infinity. Si no tienes el juego de Infinity, esta es una excelente manera de iniciar. Y recuerda que pueden encontrar todos los productos de Infinity en nuestra tienda de Dungeon. Muchísimas gracias, chicos, por el tiempo dedicado. Y hasta la próxima.